Acompañados por la orquesta sinfónica y la compañía de danza contemporánea del complejo cultural universitario, las voces de Sergio Rizzo, Marilupe Abascal y Fausto Gutiérrez rindieron un homenaje al cantautor catalán Joan Manuel Serrat, con lo más clásico de su repertorio como parte del festejo del primer aniversario de la Peña Universitaria, al cual asistió el rector Enrique Agüera Ibáñez. Si bien los festejos del primer aniversario se prolongarán durante el mes de marzo, el concierto Serrat Sinfónico inició estas celebraciones la tarde del domingo 28 de febrero en el Teatro del Complejo Cultural Universitario. La Peña Universitaria abrió sus puertas al público el 26 de febrero de 2009, desde entonces por su escenario han desfilado artistas de las más variadas expresiones del arte. Como impulsor de este escenario que abre sus puertas de lunes a sábado, el rector Agüera Ibáñez festejó con los artistas el primer aniversario de la Peña Universitaria como a un invitado más que ocupó una butaca entre el público. cantando Gitanos para no pudo ser, o un aristócrata que ayer perdió su cedro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mar, con la calencia de su base, mitad juicio y mitad juega burlona. Tío Alberto, tío Alberto, cató de todos los días, cató por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabes sonreír, vivo Alberto. Entre la ruina y la riqueza.